Porque esta calle era muy triste, las calles estaban muy tristes, muy horribles, no nos daban ganas, cuando llovía metíamos los pies al lodo, era muy triste, 30 años presidente de querer hacer algo en esta colonia. Esta es la nueva cara de cuatro calles que fueron intervenidas en la colonia Ampliación de la 16 de septiembre por el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el presidente Adán Domínguez Sánchez. A través del programa Construyendo Contigo se logró la rehabilitación de las privadas A, A, B, Andador, B y la privada de la 16 de septiembre, obras que tienen la finalidad de mejorar la calidad de vida de las y los colonos. Fíjense que para nosotros este programa de Construyendo Contigo ha sido un éxito, porque además hemos logrado hacer estas obras junto con ustedes, hemos corregido el rumbo aquí de la colonia Ampliación 16 de septiembre con su apoyo y con el apoyo del Ayuntamiento. En las obras que tuvieron una inversión de 3.5 millones de pesos, se colocaron 2.391 metros cuadrados de adoquín, se construyeron 932 metros cuadrados de banquetas y 641 metros de guarniciones, entre otros trabajos. Además, el alcalde Adán Domínguez puntualizó que estas intervenciones se suman a los diversos trabajos que se han llevado a cabo en la colonia. Acciones como esta y también acciones, por ejemplo, de la intervención de luminarias, que me dan aquí el dato, que se han intervenido en esta colonia 247 luminarias. Hemos podado 1.814 metros cuadrados, hemos barrido 2.456 metros cuadrados, hemos dado talleres de globofexia, bacheo, operativos en tinela de seguridad. Hemos también hecho jornadas aquí de Contigo y con Rumbo y además, pues bueno, estamos muy contentos porque hoy con ustedes, contigo José y con todos los vecinos, hemos logrado pues dar mejores condiciones aquí a la colonia. Cabe mencionar que las intervenciones se suman a las más de 1.200 calles pavimentadas en la ciudad de Puebla. Con imágenes de Roberto Valdés, informo para Noti13, Pamela Muñoz.